Buenos días, hasta el día de ayer el equipo de coordinación del BEM ha estado valorando los pros y los contras de llevar a cabo una nueva edición del BEM que como se puede suponer en ningún caso sería parecido a los BEM que hemos visto en años anteriores. Varios son los factores que juegan en contra de ofrecer el Villanar Música tal y como se ha venido haciendo hasta ahora. Por un lado, tener en cuenta la normativa vigente sobre la realización de actividades de cultura al aire libre que plantea una serie de exigencias que lo hacen imposible, como puede ser la permanencia de pie en las actividades, que las localidades se asignen con antelación, la limpieza permanente de los asientos y de las propias zonas. Como se puede suponer, si tenemos en la mente las decenas de conciertos que se realizan ese día, nos daremos cuenta de que no se podrían tomar esas medidas, no se cumplirían. Por otro lado, también juega en contra el tiempo que nos hemos encontrado para la organización. No ha tenido tiempo material para preparar nada, ni los músicos ni las músicas se han podido ver para ensayar. Por otro ejemplo, la banda municipal comenzó a ensayar ayer en grupos muy de reducidos, ya que en el salón de ensayos únicamente pueden permanecer alrededor de 20 personas, de unos 20 músicos guardando la distancia de seguridad. También, como todo el mundo sabe, una parte esencial del BEMP lo componen los propios alumnos del Conservatorio Municipal y de la Sociedad Musical Ruperto Chapí y del resto de escuelas municipales de nuestra ciudad. Las clases presenciales, como bien sabéis, se interrumpieron cuando empezó el confinamiento y no se han podido reanudar, lo que afecta directamente a su participación por orquestas de cámara y bandas de educandos en la fiesta de la música. Esto ocurre igual en las formaciones de corales, en los grupos de rock, etc. Sin embargo, con la fuerza y la relevancia que tiene ese día en la vida cultural de Villena, no nos gustaba la idea de dejar pasar los días sin que al menos recordásemos el BEMP y Villena en Música. Por ello, hemos dedicado mucho tiempo a valorar muchas alternativas, analizando los pros y los contras, sin que nos hubiese gustado que las circunstancias hubieran permitido que el BEMP hubiera servido de revolución para la hostelería local, para que recuperara algo de lo que ha perdido por desgracia en estos meses de confinamiento. La asistencia de la gente de Villena y de fuera de nuestra ciudad a los establecimientos hoteleros durante el BEMP es palpable, pero como ya he dicho, las circunstancias actuales no nos permitían plantearlo así. Por lo que nos decidimos a diseñar un nuevo BEMP, un BEMP evidentemente mucho más modesto, que nos haga recordar, una vez más, cuán importante es la música en la vida de las personas y de los ciudadanos de Villena y el peso que tiene en la vida cultural de Villena. Y nada más que decir, doy paso a Pepe Aielo, que nos contará un poco más sobre el nuevo BEMP. Muchas gracias, Elena. Bueno, como bien se ha dicho, hemos estado dando hasta el último momento si salir a, si realizar el BEMP o no, pero sí que nos parecía que no podíamos dejar pasar un año sin que al menos recordáramos la fortaleza musical que tiene nuestro pueblo, incluso cuando hemos permanecido cerrados. Y nos hemos planteado, pues, hacer un BEMP en el que la música en directo no se puede llevar a cabo, pero sí que vamos a recuperar y poner en la red, pues, todo el material del que disponemos, de las cuatro ediciones que hemos hecho el BEMP. Ese día, tal y como se haría en un BEMP normal, el que a las ocho de la mañana se comienza con las campanas, pues esta vez las campanas están en la red y ofreceremos a través de los canales habituales, en YouTube y Facebook, Instagram, pues iremos ofreciendo pequeñas píldoras de todo lo que ha ocurrido, lo más sobresaliente que ha ocurrido a lo largo de estos cuatro años. No pretendemos ofrecer conciertos completos, yo creo que todos y todas somos conscientes de las limitaciones que tiene la red y de lo que permanecemos nosotros también, el tiempo que permanecemos delante de una pantalla para escuchar difícilmente algo completo, y por tanto lo que vamos a ofrecer van a ser, pues, canciones, piezas cortas, que resulten más atractivas para el público. Pero además, pues, los reporteros de la televisión BEMP, que en ediciones anteriores, pues han venido entrevistando a los protagonistas del BEMP, que lo hacían a pie de calle, a pie de escenario, pues este año, aunque van a haber algunos cambios en cuanto al equipo, se va a realizar también este tipo de entrevistas. Pero va a ser diferente, en vez de hacerlo en directo, al lado de un escenario, se va a realizar, lo que van a hacer estos reporteros va a ser entrar a las casas de los propios músicos y de las propias músicas, buscando qué es lo que han hecho en estos meses de confinamiento, y bueno, y van teniendo un diálogo, no exento de humor, sobre la importancia de la música para la vida y para... También, como se ha conocido, una de las celebraciones truncadas por el coronavirus ha sido el 250 aniversario de Tobin, al que este año nosotros pretendíamos, de alguna manera, haber dedicado algo de esta edición del BEMP. No va a ser posible que las bandas, ni las orquestas, ni las diferentes formaciones recuerden a este compositor, pero lo que sí que pretendemos es que se le haga este homenaje de una manera más popular y más de caos. Y vamos a... lo que pretendemos es convocar a las 11 de la mañana, desde el sábado 27 de junio, a que todo el mundo, todo el mundo que sepa, saque su instrumento a su balcón, a la puerta de su casa, a su ventana, y toque unos compases del himno de la alegría, que, como todo el mundo sabe, pues es la parte más conocida de la noventa sincronía de Beethoven. Vamos a colgar la partitura para diferentes instrumentos, el mismo, realmente, que todo el mundo tiene que interpretar. Distribuiremos también en nuestra web y en las diferentes redes sociales una cuenta atrás para que todo el mundo mire y podamos empezar a la vez a las 11 de la mañana y las 100 primeras personas que se graben y nos envíen un vídeo de su interpretación del himno de la alegría tendrán como regalo un CD de grupos, compositores o músicos de nuestra ciudad. Tendrán regalos seguro esas 100 primeras personas que, a través de Facebook, nos envíen su grabación del himno de la alegría de Pesú. También pretendemos que el sábado 27 de junio, sabemos que la fiesta de la música es el 21, el domingo 21, hacerlo en la víspera o el 19 y 20, como estaba previsto, era imposible, pero esto ve mucho más sentido. Sabemos que se puede llevar a cabo el 27 y lo que vamos a pedir también a todo el mundo que sea el BEM más abierto de cuantos se hayan celebrado. El Open BEM, al que tanto cariño le tenemos cuando lo hacemos en vivo y en directo, pues queremos que se convierta en que la gente toque música. Que comparta la música en su casa, que comparta la música con sus amigos y que la música, aunque no sea en escenario, aunque no sea con equipo de sonido, aunque no sea con un gran despliegue de medios, como hemos venido hasta ahora, no deje de sonar. Y también queremos pedir a que todo el mundo que tenga una camiseta del BEM, de cualquiera de los años en los que sea realizado, se ponga ese día la camiseta y salga a la calle para ello. Si se hace calor y quieren salir con alguno de los sombreros que se han adquirido a lo largo de estas cuatro ediciones, también sería perfecto. Lo que haremos también es que a esas cien primeras personas que nos envíen a través de Instagram, de Twitter, a través de Facebook, esas cien primeras personas que nos envíen una fotografía a partir de las 12 del mediodía, del día 27 de junio, también tendrán un regalo seguro de un CD de grupos músicos o formaciones de interés. Sí que me gustaría acabar diciendo que, bueno, que el segundo año, tras la celebración del primer BEM, el grupo organizador, dijimos que pensamos que el respaldo que el CDE ha dado Villena al BEM hacía que el BEM hubiera venido para quedarse y convertirse en una cita anual. Esta ha sido una de las razones que nos ha llevado a proponer al equipo de gobierno que se mantuviera el BEM en el calentario, que lo hiciéramos, evidentemente, con todas las garantías de seguridad, pero que Villena no olvide que tiene una potencia musical impresionante y que en los peores momentos la música ha dado, los músicos, las músicas sobre todo, los han dado, nunca mejor dicho, los de pecho para hacer que todo esto fuera más llevadero. Así que desde aquí también queremos que el BEM, que se queda un año más, y que de una manera o de otra va a salir a la calle, pues también queremos que todo lo comparta y que sea una fiesta de la música. Y ya si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión...